Paso a paso, Telenor al servicio de su gente. Vámonos en este momento de manera inmediata a Nagua, a la ciudad de Nagua, donde está Vladimir Paula con nosotros. Adelante, Vladimir. Vamos a ver qué tú nos tienes. Señores, estamos en vivo en estos momentos. Entra si quiere y sal si puede. Estamos en Nagua, provincia María Trinidad Sánchez. Y en estos momentos escuchamos algunas vociferaciones de seguidores de algunos de los partidos políticos o de los candidatos, porque hace un momentito acaban, ¿verdad?, de expulsar a una persona que según ellos estaba entregando dinero, mejor dicho, para comprar votos. Así que aquí en las afueras de este centro educativo, en este municipio de Nagua, Clara Bren, también, como vemos las imágenes en las afueras, se encuentran seguidores de los diferentes partidos. Vamos a ver qué es lo que estaba pasando, muchachos, que hace un momentito escuchaba una bulla. ¿Qué es lo que pasaba aquí? Están celebrando la gente, ¿te saben? Celebrando, por honor de que alguna compra de votos que había por ahí. Eso es lo que están haciendo los otros equipos. Comprándolos votos y las meten a la fila. Danos dinero, pero le van a coger los chelichos y van a votar por Leito. ¿Cuál equipo? ¿De qué tendencia son ustedes? Nosotros somos de Leito, síndico. Y los que están dando dinero... ¿El síndico es Danielista o Leonelista? Danielista. Danielista. Entonces, según ustedes, los que están dando dinero, ¿quiénes son? Danielista también, pero el otro bando, peledeísta. Son poledeístas, pero son contrarios. ¿Leito es candidato a síndico? Oficialmente. El próximo síndico. El próximo síndico. El próximo síndico. El próximo síndico. Fue por Pela que le ganamos, Primo. Bueno, ahí está el don. ¿Y sabe qué pasó? Le cogieron los chelitos y votaron todos por Leito. Bueno, señores, ahí está. Estamos en este momento en Agua. Francia Regidora. Francia Regidora. ¿Usted está celebrando ya? Sí. Continuamos por aquí en Agua en estos momentos. ¡Eito síndico! ¡Eito síndico! ¡Eito síndico! ¡Eito síndico! ¡Eito síndico! Repito, estamos en vivo en estos momentos en Agua. Y en las afueras de este centro educativo, Clara, esto es el ambiente que reina en esta tarde, siendo exactamente en vivo las 2 y 45 de la tarde. Vamos a ver cómo se encuentra entonces, mientras observamos, Willy, desde tempranas horas, cómo los agentes policiales se encuentran apostados en las afueras, militares también, ¿verdad? Vigilando todo lo que pueda acontecer. Centro educativo Clara Prens, en este municipio de Nagua. Y nosotros continuamos en esta cobertura total. Desde tempranas horas de la mañana de hoy, nos hemos desplazado por Villarribas, Arenoso, Sánchez, Samaná. Y en estos momentos nos encontramos en el centro educativo Clara Klen y Clara Prens. Así es, corregimos. Y hasta el momento todavía, siendo exactamente como les decía, las 2 y 45 de la tarde, observamos cómo todavía los ciudadanos han venido a ejercer el voto en estas primarias abiertas, donde se disputan el Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Revolucionario Moderno. Las candidaturas en vivo, en estos momentos, desde el municipio de Nagua, provincia. Hermanas Mirabal, vamos a conversar un poco con la gente de Nagua. ¿Y usted, mi doña, qué le pasa? Es que tengo calor. Tiene calor, pero ya votó entonces, ¿verdad? No todavía. ¿Todavía? ¿Y qué ha pasado entonces? Que estoy esperando a que refresque un poco la temperatura, porque ahí está muy, hay mucha gente. Y entre nosotros aquí, calladito, que nadie se entere. Calladito aquí entre nosotros, que nadie se entere. ¿Por qué lo va a hacer? ¿Yo? Sí. Ay, pero por ahora el mío es secreto, pero hay un solo ganador, Leonel Fernández Reina. Bueno, pues muy secreto lo tenía entonces usted. Ahí está, señores. ¿Y usted, mi dama, cómo está? Igualmente, igualmente, bien. ¿Viste entonces ya para en breves momentos ejercer el voto? Sí, claro que sí. Qué bueno, es un deber, ¿verdad, de cada quien? De todos los dominicanos. ¿Y por qué? Eh, por los negros nada más, solamente. Ah, bueno. Y por aquí el hermano, ¿cómo está listo casi ya para ejercer el voto? Sí, gracias a Dios. Qué bueno, preparado. ¿Qué tiempo tiene fila? Ya como una hora. Como una hora, pero vale la pena. Sí, creo que sí. Entre nosotros, ¿por qué? Entre nosotros, te digo. Sí, sí. Entre nosotros, te digo. Sí, entre nosotros. Para mí. Bueno, señores, ahí está. Y la fila es bien larga en este centro educativo de este municipio de Nagua. Observamos las imágenes, cómo se encuentra hasta el momento, ¿verdad? Este centro de votación aquí en el municipio de Nagua. Entra si quiere y sal si puede. Parte del eslogan que todos conocemos en este municipio de Nagua. Esa es la mesa número 20. La mesa número 20 en estas primarias abiertas del Partido de la Liberación Dominicana y del Partido Revolucionario Moderno. Seguimos conversando con nuestra gente de Nagua. La gente de Nagua es una gente linda y amable. Señor, ¿y usted? Sí, ¿cómo le va? Tranquilito, ¿verdad? Tranquilito. Ya listo para en breves instantes entonces ejercer el voto. Ejercer el voto, sí. ¿Cómo se siente en el día de hoy? Muy bien. ¿Qué espera usted de los resultados en lo adelante? Y un mensaje al mismo tiempo a la ciudadanía, ¿verdad? Para que puedan aceptarlo. Yo espero que los resultados, todos los cantos acojan lo que la Junta sentara ahí dé. Termine. Y que la ciudadanía lo vea con beneplácito este acontecimiento de la democracia dominicana. Bueno, muchísimas gracias. ¿Usted por aquí? Ha sido corto el plazo de la Junta, varón. Ha sido corto. Queda un 60% sin votar y son las 3 de la tarde. ¿Y según usted, qué ha sucedido entonces? Fallo de la Junta, que no somos perfectos. Solamente es suscrito. ¿Según intentos del proceso no ha dado un 100%? No, 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 no. Yo estoy aquí de las 11 de la mañana, señor. Y tengo problemas en la columna. Se va a quedar mucha gente mayor de mi edad. Se va a quedar mucha gente, según usted. Bueno, ahí está. Otra queja, ¿verdad? En este centro educativo, en este municipio de Nagua. Según él, se quedarán muchas personas sin ejercer el voto en el día de hoy, debido a la lentitud, a errores que ha cometido la Junta en el día de hoy, en esta contienda electoral que se lleva a cabo en el país y en este municipio de Nagua. Cobertura total, paso a paso, Telenor Primarias 2019, desde Nagua. Para esta super cadena, en cámaras Ramón Hernández, el Willy, y aquí Vladimir Paula. Regreso con ustedes. Gracias a Vladimir Paula desde Nagua, desde el municipio de Nagua, en la provincia María Trinidad Sánchez. Ese recorrido que está haciendo por toda esa zona de la región.